¡Huevón! El parque jurásico ha regresado Entonces entramos a la sala del cine y nos sentamos Y todos estábamos como ¡Wow! Y la historia comienza con estos dos chicos que se dan de vacaciones La verdad no son tan interesantes Uno es un emo El otro es Evan Peters Jr. Y llegan al parque y nos enseñan todas estas cosas Y comienza a sonar la canción y todos como que ¡Ahhh! A pesar de que no aparece ningún dinosaurio Y ahora nos dicen que han creado un producto mutante Uniendo las partes genéticas de otros ¡Una máquina de matar! Y el dinosaurio como que ¡Raaaaar! Y todos como que ¡Wow! Y luego aparece Chris Pratt y dice ¡Hola! Soy Owen Y todos como que ¿Quién? Soy Star Lord, papá ¿Espera qué? Y después aparece este dinosaurio mutante ¡Es un monstruo! ¡Es una montaña! ¡Una puta montaña! Su nombre es Indominus Rex ¿Qué? ¡Qué nombre de mierda! ¡Pero es gigantesco! Y luego en la sala, un niño está como ¡Ahhh! 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 Y nosotros ¡Cállate mierda! En eso comienza a sonar el Ni no ni no ni Ni no ni no ni Y todos como ¡Ahhh! ¡Maldito Williams! ¿Por qué me haces esto? Ya había logrado superarlo Y el Indominus fucking Rex escapa Y quiere chingarse a todos Y los cuidadores están como que ¡Ay carajo! Y luego Chris Pratt Se une a los velociraptores Para ir a cazar al mutante Ok, eso fue estúpido Muy estúpido Nadie puede detener al híbrido Y todos están como que ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y luego todos los dinosaurios Toman el parque Y comienzan a hacer desmadre Muchos mueren volando por los aires Otros son comidos Y cuando todo parece perdido Llega la única solución Soltemos al puto T-Rex Y todos en la sala ¡Yeah! Y después tenemos esta pelea final Entre el fucking T-Rex Y el monstruo gigante Y luego sale un enorme lagarto prehistórico del mar Y se lo folla Y bueno Eso es todo En resumen Jurassic Park no necesitaba una secuela Pero si deberíamos escoger Entre las tres que se hicieron Esta es la mejor Vayan a verla No se la pierdan Es una experiencia interesante No olvides suscribirte Dale me gusta Y compartir este video con tus amigos ¡Hasta la próxima!